Vamos Esto es pa' que quieren, lo que yo hago dura Vendemos uno canto con Honduras Dicen una estrella, una figura De esta hora aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quieren, lo que yo hago dura Demasias noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y de joven pa' la sepultura Esto es pa' que quieren, lo que yo hago dura Demasias noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y de joven pa' la sepultura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre el agua en taramera Llevo a camarón en la guantera De la isla, pa' mi gente, lo hago a mi manera Flores azules y pilates Y se me tira, que me mate Flores azules y pilates Y se me tira, que me mate Coventura Coventura Esto es pa' que quieren, lo que yo hago dura Coventura Demasias noches de travesura Coventura Vivo rápido y no tengo cura Coventura Y de joven pa' la sepultura Coventura Esto es pa' que quieren, lo que yo hago dura Coventura Demasias noches de travesura Coventura Vivo rápido y no tengo cura Y de joven pa' la sepultura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturónico y asiento A tu jeva y a la vez por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Si le tuve que comprar un trago Que la tenías con C Y desde acá que rico se ve No sé de qué pero Raquel bajo otra vez Flores azules y quilates Y se me tira que me mata Flores azules y quilates Y se me tira que me mata Coventura Coventura Esto pa' que quiere lo que yo hago dura Coventura Demasiado noche de travesura Coventura Vivo rápido y no tengo cura Coventura Y de joven pa' la sepultura Coventura Esto pa' que quiere lo que yo hago dura Coventura Demasiado noche de travesura Coventura Vivo rápido y no tengo cura Coventura Y de joven pa' la sepultura Coventura De Rosalía